Continuamos desde Santa Cruz y nos vamos en vivo hasta el Centro de Educación Ambiental de la Gobernación, el lugar que se ha dispuesto a partir de hoy para hacer los comunicados oficiales. José Hedio Alba, usted nos reporta, el gobernador Rubén Costa se entrará en cuarentena desde hoy. Así es, esta información está confirmada, ya desglosando un poco más del comunicado que hace unos minutos brindaba el asesor general de la Gobernación, Erick Landívar, luego de confirmar el caso positivo de COVID-19 por parte del Secretario Departamental de Salud, Oscar Urenda, pasada la 1 y 17 de la madrugada de esta jornada. En esta jornada es confirmado, tanto el gobernador Rubén Costa como el Secretario General de la Gobernación, Rolly Aguilera, todos los secretarios departamentales y directores de primera línea entran en cuarentena, entran en aislamiento por los siguientes 15 días. Esto va a reducir al mínimo la presencia de autoridades, obviamente, en el COET, donde por lo general todas las noches y los medios días se presentaba la información sobre la actualización de datos, esto ubicado en el cuarto anillo de Avenida Alemana. Lo que informaba también, y ampliamos aparte de este comunicado, es que todos los trabajos que se realizaban en la infraestructura del COET departamental de Santa Cruz serán trasladados acá, en estas oficinas, en el CEA, que es ubicado en la Avenida Francisco Mora, cerca del segundo anillo en Santa Cruz. Paralelo a esto, se ha tomado contacto también con todos los secretarios, con los directores, para que entren también en la evaluación y en el seguimiento respectivo de acuerdo a la activación de este protocolo. En este momento, también la información que accedimos, el doctor Óscar Urenda, está en una clínica privada recibiendo todo el seguimiento respectivo, luego del caso positivo de COVID-19. Se va a trasladar entonces de aquí en adelante, se entrará en cuarentena también de la misma manera, la infraestructura del COVID-19, se realizará la desinfección del mismo, todo será trasladado al CEA, a otro edificio de la gobernación, donde en este momento están también poniéndose a trabajar estas autoridades para continuar con los trabajos preventivos del COVID-19. La información entonces que tenemos sobre la cuarentena que ingresa el gobernador y secretarios y directores de primera línea en Santa Cruz. ¡Gracias!